de libros, folletos, etc., pues llegaban al país y se incorporaban precisamente a esa ciudadanía sobre la cual, cuya discusión era precisamente, esa discusión sobre el concepto de ciudadanía era realmente uno de los elementos cruciales de debate en torno al centenario. Italianos, españoles, franceses, sirio-libaneses, gentes de otras procedencias atestaban a diario el puerto de Buenos Aires y acrecentaban en número las colectividades ya radicadas en el país. Este concepto de colectividad, entendido precisamente como una colonia extranjera, era precisamente discutido por Alsina, a la sazón era el director general de la Oficina de Inmigración Estatal, porque textualmente se oponía, comillas, a la nación positiva de patria argentina que no recibe colonos, sino inmigrantes, para el aumento de su territorio dedicado a la humanidad bajo su ley, su lengua, su protección, su escudo, su oliva, su encina y su laurel. Toda una declaración de principios, efectuada en pleno centenario, a la que se añadía una serie de distinciones sobre el tipo de inmigración que realmente quería o necesitaba al país. El asunto de las preferencias acerca de la inmigración que se quería estaba inmerso en un debate muchísimo más amplio, sostenido entonces en la Argentina, acerca de la inmigración a la que contribuyeron numerosísimos intelectuales de la época, que nos dejaron en 1910 también un testimonio al respecto. Godofredo de Gaulle, por ejemplo, un francés arribado a Buenos Aires a fin de la década de los setenta, a la altura del centenario convertido en uno de los prohombres del centenario, porque era un importante hacendado, realizaba su particular contribución de homenaje al centenario con un libro titulado Los milagros de la Argentina, en el que él hablaba del país denominándole precisamente el Hada Argentina, y de ella decía «La sonrisa con que acogió el Hada celeste y blanca a los más desheredados hijos del viejo mundo, brindándoles generosa sus opíparos frutos de su fecundidad, vinieron en tropel, y a todos ellos se les ofreció el Hada Argentina los mil recursos de la pampa sin límite». Otros escritores daban también su testimonio considerando a la inmigración como un verdadero elemento de progreso, pero efectivamente esta cuestión no estaba clara. Existía una gran cantidad de diferencias de criterio acerca de quienes depositaban en la inmigración sus esperanzas con el fin de crear una cultura nacional que rompiese con las prácticas obsoletas de política y sociedad del régimen del ochenta, frente a otros que, por el contrario, temían que el exceso de heterogeneidad representase una amenaza para la consolidación de la identidad nacional y que pusiese en duda y en peligro la llamada argentinidad. Y es que el debate sobre la inmigración realmente formaba parte de otro más global, acerca de la nacionalidad, y de hecho, para los inmigrantes, el mencionado Juan Alsina proponía la incorporación como ciudadanía, problema que debe ser atendido sin mayor dilación, con prudencia, serenidad y firmeza, antes de que se haga más complejo. Y cierto era que el problema revestía una enorme complejidad, porque, a pesar de las fuertes resistencias, algunos dirigentes, haciendo gala de realismo político, se empeñaron en la tarea de integrar a los inmigrantes y democratizar la vida política del país. En un trabajo reciente, una colega argentina, María Isabel Pacheca, insiste en que en el discurso argentino de la época del centenario, la ciudadanía se percibía de manera doble. Por un lado, ciudadanía como estatus, por otro lado, ciudadanía como praxis. Y esto se explica por algo que los argentinos denominan, los historiadores argentinos han denominado de una manera clara, y todo el mundo sabe a qué se refieren cuando se habla de eso, por la existencia de la llamada cuestión social. ¿Qué era esto de la cuestión social? Cuestión social y cuestión política estaban absolutamente permeadas por el tema de la inmigración, de la nacionalización y de la argentinización. La cuestión social no era otra que el país, en ese momento, por las altísimas cifras de inmigración, por las disputas internas existentes en ese momento en los sectores hegemónicos, por la emergencia de una clase obrera, a esas alturas sumamente combativa y en vías de consolidación, realmente, más que de cuestión social, habría que hablar en ese momento de una verdadera cuestión nacional. Y todo ello generó un debate muy encendido en varios frentes, porque los sectores dominantes del centenario no habían contado con la existencia de la lucha de clases en una sociedad cuya disputa por el poder estaba hasta entonces exclusivamente ceñida a un sector. De hecho, los pastos de 1910 comenzaron a prepararse en un ambiente realmente conflictivo en todos los órdenes, movilizaciones obreras, particularmente movilizaciones anarquistas, que a la altura de 1909 habían convertido la calle en un verdadero escenario de lucha. Pocos meses antes de los festejos conmemorativos y ante la amenaza de una huelga general que paralizase Buenos Aires en víspera de las fiestas del centenario, el Gobierno decreta el estado de sitio. Las medidas gubernamentales incluso se vieron acompañadas en muchas ocasiones de pandillas, de jóvenes, de patotas, dicho a la porteña, que se empeñaban también en la misión de combatir a la agitación obrera. Un agudo observador español, catalán, que fue el pintor Santiago Rusiñol, que visitó Buenos Aires en ese momento, comentaba al respecto, al respecto de la conflictividad obrera y de la represión que hacia ella se hacía. Esto, como decíamos, es una reacción y si bien está, si así lo quieren, cada pueblo hace lo que quiere con su libertad. Pero a mí sí que me parece un poco raro, en tanto que extranjero que soy, es el modo de ejercerla. Aquí se ha celebrado el centenario de la liberación argentina, declarando antes el estado de sitio. Aquí hemos oído, en esta tierra donde se glorifica el trabajo, gritar en la venida de mayo, mueran los trabajadores. Tal vez el pueblo que quiere desahogarse empieza gritando y rompiendo cristales, ya que toda aspiración, antes de convertirse en realidad, necesita romper algo. Además de la conflictividad obrera, frente a la imagen suntuosa que se pretendía ofrecer por la celebración del centenario, eran muchos los problemas que afectaban la vida cotidiana. El aumento de la inseguridad urbana, las crecientes necesidades asistenciales, la mejora de infraestructuras, que dejaba mucho que desear. En la capital, por ejemplo, cuyo crecimiento conocía una aceleración sin parangón en ningún otro lugar de América, y a pesar de que se habían producido muchas mejoras edilicias, no existían en muchos barrios ni aguas corrientes, ni desagües, a pesar del esmero oficial por efectuar una propaganda positiva en esta dirección. Por otro lado, el acelerado proceso de urbanización de un país como la Argentina, de estructura precapitalista en transición, donde aún no se había desarrollado una industria suficiente capaz de proporcionar un nivel de empleo satisfactorio, provocaba serios problemas de vivienda y de marginalidad. Esto tuvo su reflejo en la prolificación de los llamados conventillos, donde tanos, gallegos, turcos, cabecitas negras y gentes de múltiples procedencias convivían en estado de precariedad. Y en este panorama, además de otro tipo de consecuencias, proliferó por desajuste de población masculina y femenina derivada precisamente de la inmigración, el aumento de una prostitución que había llegado a niveles sin parangón precisamente a la altura de la celebración del centenario, momento en el que Buenos Aires era el lugar más importante de tráfico de blancas procedentes de Europa. De todo ello, y con el ánimo de mostrar al mundo la mejor de las imágenes, de todo ello se ocupó el Gobierno de mantener borrado, de que este tipo de problemas pasasen desapercibidos, en el intento de no proyectar al exterior una imagen conflictiva, llegándose incluso a extremos insospechados. Por ejemplo, se prohibieron atracciones populares como los circos, porque se decía que el mal olor de las fieras podía causar mal efecto en una ciudad tan moderna como Buenos Aires y molestar a las visitas ilustres que llegaban a la capital argentina a lo largo de ese año. Es verdad que llegaron muchos extranjeros que visitaron la Argentina, en algunos casos como delegaciones oficiales de otros países, en otros casos como iniciativa particular. Entre los españoles, y para ofrecer un poco de algo de esta mirada española sobre el centenario, destacaron, por ejemplo, intelectuales como el historiador Rafael Altamira, quien, por cierto, inició su viaje en el puerto de Vigo y lo finalizó en el puerto de Acoruña, después de su viaje de su periplo americano. Otro gallego insigne, Ramón María del Valle Inclán, Vicente Blasco Ibáñez y el ya mencionado Santiago Ruisiñol, testimonio que me ha parecido tan delicioso sus memorias acerca de su visita a la Argentina que, como verán, voy a utilizar en más de una ocasión. Del escritor valenciano, autor de Cañas y Barro, Vicente Blasco Ibáñez, autor de una obra monumental llamada Argentina y sus Grandezas, publicada en 1910, y que fue recibido en Buenos Aires de una manera totalmente apoteósica, destaco la declaración de intenciones de su libro cuando dice «Este libro que alentó el entusiasmo y que va dedicado a la gloria de un pueblo admirable por sus rápidos adelantos no ha sido escrito para los argentinos. Mi propósito es que sea para Europa donde grandes naciones de alta intelectualidad, depositarias de todos los adelantos modernos, no tienen noción exacta de lo que los pueblos jóvenes de Sudamérica al frente de los cuales marcha la Argentina son a día de hoy». Desde luego que la admiración de Blasco Ibáñez por la Argentina era realmente extraordinaria. Esto le llevaría años más tarde a iniciar incluso un proceso colonizador gestionado precisamente por él con inmigrantes valencianos. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista, mucho mayor realismo, aun reconociendo también por su parte los progresos efectuados, contienen las reflexiones de Santiago Rusiñol, quien resume la historia argentina en los siguientes términos. La historia argentina puede decirse que empieza el día de la independencia y al que solo tiene cien años de historia entre rebelarse, liberarse, matarse civilmente los unos a los otros para dejar las cosas en claro, organizar lo que queda, hacer las leyes, cumplirlas, no querer cumplirlas, hacer que se vuelvan a cumplir, que surja un dictador, tener que matarlo, decir que no se tiene que matarlo, ya bastante trabajo tienen con recuperarse. Y Argentina no solo se ha recuperado, sino que tiene uno de los casos de más crecimiento y de más rápida prosperidad que puedan verse la historia, decía a la altura de 1910. Además, mientras que Blasco Ibáñez no se detiene en el comentario concreto acerca del centenario, Santiago Ruixiñol, con una libertad que yo diría casi de un ácrata, plasma su experiencia de aquellos días en una obra, como he dicho, sumamente deliciosa, rica en anécdotas y que generalmente pasa desapercibida en otros testimonios. Sus apreciaciones cargadas de fin e ironía, de humor, poco tienen que ver con la de los estamentos oficiales, tanto argentinos como españoles. Su crítica, realmente mordaz, en más de una ocasión, arremete contra los excesos patrióticos de los argentinos y el espíritu excesivo de confraternización, por otro lado, de los españoles. Respecto de los primeros y de sus exageraciones patrióticas que, dicho sea de paso, también eran puestas en solfa por la prensa satírica argentina de ese momento, dice Roussignol, con motivo del centenario nunca habíamos visto tantas banderas ni tantos lacitos ni tantas muestras de patriotismo. Ya nos podemos reír del himno del Segadors, de las marchas de Cádiz, de las marsellesas. Aquí estás comiendo sopa y detrás de la sopa va el himno y os tenéis que poner de pie mientras tocan y os traen el entrante y un poco más de himno y de postres himno de gracias. Salís a la calle y por todas partes pasáis.